Estamos contentos porque hemos logrado, después de un proceso largo y complejo, para obtener las autorizaciones, etc., poder poner en marcha ya, ya tenemos todo el expediente y todo el procedimiento perfectamente ajustado y controlado para poner en marcha esta obra importantísima de infraestructura de un servicio tan básico como es el suministro, el abastecimiento o la producción, la distribución, la mejora de la calidad y la mejora del precio del agua, que ahí es nada. Por lo tanto, ese es un poco todo el planteamiento. ¿Dónde está? Está ubicado en la caleta. Donde se está regenerando la playa, ahora mismo, la playa de La Enramada, por arriba de la carretera, en esa misma zona. Se llama estación desaladora, ¿no? Estación desaladora. Sí, pero saben que la estación desaladora implica un pozo para extraer el agua salada, unas instalaciones donde se produce la desalación, obviamente, la red de distribución que la lleva a sus vecinos, y una red de evacuación también de lo que es la salmuera, que tiene que reunir también las condiciones, por lo tanto tiene que estar cerca de la costa, porque es obvio. No se obtiene el agua directamente del mar, sino a través de pozos, porque eso permite obtener un agua en mejores condiciones para el proceso. Y el proceso está técnicamente bastante avanzado. Utilizamos la tecnología más moderna y más actual, la misma que utilizamos en Troya, por otro lado, ¿no? Y, bueno, con una tendencia al abaratamiento. Dentro de ese plan, como decía el alcalde, lleva cuatro pozos, un depósito para el agua producida, dos estaciones transformadoras, una estación de bombeo para elevar el agua, y, pues, toda la tubería correspondiente para llevarla a los sitios donde tiene que distribuirla. Cuatro pozos, un depósito para el agua que se va produciendo, dos estaciones transformadoras, y una estación de bombeo para elevar el agua hasta los depósitos. Y luego, pues, las tuberías correspondientes para el trasiego de agua a un sitio a otro. El 70% era que la producción de agua desalada, cuando tengamos operativa esta nueva infraestructura con la que ya tenemos, estaremos hablando de un 70% de agua desalada. En todo el municipio, en la totalidad del municipio. Y el agua desalada, la verdad es que eso tiene unas calidades espectaculares, ¿no? ¿El resto de las fuentes convencionales, tradicionales, no? Galerías, pozos... ¿Y el resto de galerías, pozos y tal, que se va a hacer de la zona alta, digamos? La zona alta... ¿La zona alta quedará con esa manera? Sí, pero mejorará mucho la calidad también, porque esa zona no tiene muchos problemas. Esa zona no tiene muchos problemas. Esa agua no tiene problemas. Y además, pues, tampoco tiene grandes consumos, la verdad, porque no hay mucha población, entonces ahí no están, los grandes consumos están en las zonas, digamos, donde hay una mayor presión de la población, ¿no? Y lo que sea, estar claro, que las medianías se van a enriquecer en cuanto a agua, puesto que al tener 10.000 metros cúbicos diarios de agua desalada, vamos a tener 10.000 metros cúbicos de agua que se estaba utilizando para consumo humano o para regadido, o sea, puesta a disposición para los agricultores. O sea, que tiene un efecto también en la agricultura, es lo que queremos decir. ¿Por qué se ha tardado tanto en poder llevar a cabo esa obra? ¿Alguna problema? Dificultades en la tramitación del expediente. ¿Pero de qué tipo? ¿Burocráticas? Burocráticas, burocráticas, burocráticas. Ha sido difícil con el Consejo, esto hay que decirlo, ¿no? Ha sido un expediente largo y complejo. ¿Es homos inversos? Es homos inversos. Que yo no sé si Ernesto nos puede decir que es homos inversos exactamente. Dilo, por favor. Si se trata de hacer pasar el agua salada a través de unas membranas de forma tal que el concentrado de sal queda en un lado de la membrana y al otro lado pasa el agua ya sin contenido de sal. Prácticamente es casi agua destilada lo que pasa. ¿Y la membrana se afecta de un filtro? No, definitivamente. ¿Pasa a la velocidad entonces? Pasa a mucha velocidad y sobre todo a mucha presión también. A mucha presión. Porque para atravesar esa membrana, que no es nada permeable, solo se atraviesa a través de la silla. ¿Es el filtro? En el fondo es un filtro. Pasa que el nombre es más bonito, porque en el fondo ese es el proceso. El alcalde comentó que dentro de 15 días se podía más o menos abrir la piedra. Sí. Y que en el 2010 está la operativa. ¿No significa que ya se han cumplido todos los permisos? Sí, sí, sí. No, eso está claro. Y hasta el expediente está aprobado. Se ha aprobado en la última comisión de gobierno, en la última junta de gobierno, como se llama ahora. Por eso lo vamos a conocer hoy. Vamos a conocer que está aprobado el expediente, está adjudicado con esta fórmula que he dicho. Y está prevista la financiación y está todo. O sea, es empezar y continuar ya. ¿10.000 metros públicos de agua al día? Al día. ¿Y previsto para el futuro hoy también? Sí. Esos son módulos de 5.000 metros cúbicos cada uno. Esto se va a poner en funcionamiento. Ahora al principio se ponen dos. Y está previsto que puedan llegar a ponerse cuatro. Cuatro módulos de 5.000 metros cúbicos. Serían 20.000 metros cúbicos. ¿El traviso no tiene nada de aquí, no? ¿Se ha dejado? Se ha dejado las autorizaciones, que es donde hemos tenido algún propicio. La autorización. ¿Toda la instalación ya desde ahora quedaría hecha para poder implementar las ampliaciones de producción sin tener que hacer obra civil? ¿Solo instalación de equipos adicionales? Es mucho dinero, ¿no? 19 millones de euros en relación al precio que más o menos se barajaba al principio. ¿Ya al principio no estaba? No sé cuánto era al principio. No, no, no. Lo que ocurre es que quizá al principio se hablaba únicamente de lo que eran los equipos de producción de agua de salado. Pero hay que tener en cuenta que hacen falta realizarse cuatro pozos, dotarlos de bomba, las estaciones transformadoras para limitarse, las conducciones desde los pozos hasta la planta y desde la planta hacia los pozos de vertido de salmuero. Y luego el propio depósito de acumulación de agua producida, la estación de bombeo que lleva muchas bombas, porque no muchas, lleva mucha potencia instalada en bombas, y luego las tuberías para llevar esa agua ya bombeada a los depósitos reguladores. Entonces, claro, evidentemente ya estamos hablando de cosas distintas. Todo el incremento de todas las obras, ¿no? No, no, estamos hablando en plan, en plan, en plan, en plan, no solamente de las expositivas de salado, que no se debería pasar por otro lado, sino también de la capacidad de luego distribuirla, ¿no? Que lleva cuatro pozos, un depósito, un día al depósito. A los saldo, a los que hablamos. A los saldo. La instalación es bien cerrada, ¿no? Prácticamente no se debe ponerse de agua. El primer semestre del 2010. Para el verano del 2010 va a estar en pleno rendimiento. El año y medio, por ahí hay que calcular, por ejemplo, algún retraso. Creo que en marzo se quería hacer todas las pruebas que estuvieran funcionando, y el verano del 2010 va a estar en pleno rendimiento.